Bien, pues en el programa de la publicidad este año 2015, 30 aniversario del festival, contamos con uno de los patrocinadores destacados o partners destacados de esta edición, como Skirt Channel, con el consejero delegado aquí en España, Bill de Rengue, bienvenido, gracias por estar con nosotros y vicepresidente para el sur de Europa, ya que lo tenemos. Aquí no lo vamos a decir. Bueno, pues empecemos por contar esta edición del festival, que nos recibe con luz, con luminosidad, como pueden ver todos nuestros seguidores. ¿Qué tiene de especial para los objetivos de Clear Channel? Hace un par de años empezó una andadura con el festival, este recorrido en un año que ha tenido además otros éxitos como esa campaña con Exig, ¿qué les está aportando? Bueno, para mí yo creo que se resume todo en que este año es el año del talento, y concretamente del talento español. Obviamente el festival es un festival de todo el mundo creativo de Latinoamérica, del mundo habla español, pero nosotros en particular este año en Clear Channel estamos muy comprometidos con el talento español, tanto por la campaña que hemos hecho este año, pero también pues para el talento joven de las agencias creativas aquí en España. Este año, decíamos, han sido ustedes una de las referencias de éxito, caso de éxito, no sé si lo van a utilizar y en qué lo van a medir y utilizar esta campaña que han hecho con Exig y también, si no recuerdo mal, con J. Walter Thompson, sobre el odio a los españoles con talento, que acaban además de prorrogar. Esta campaña es bonita y yo creo que además encaja muy bien con los objetivos de los Premios Sol, justamente porque yo creo que lo que queremos hacer, además de reconocer el talento y la creatividad de todas las agencias que participan en el festival, también queremos reconocer que la publicidad puede tener un impacto social y puede tener un impacto positivo social. Y esta campaña concretamente yo creo que ha logrado esto. Nosotros lo que queremos hacer es primero provocar, como dices, con la primera fase de la campaña de que una serie de extranjeros quisieron estar harto de los españoles, provocamos una reflexión, un debate en el que queríamos que la gente pensara pues realmente cómo se sienten como españoles. Desvelamos en la segunda fase pues que lo que queríamos hacer que era reconocer el talento español, pues poniendo personas bastante desconocidas, pero de indiscutible talento españoles, talento anónimo españoles. José Luis López, por ejemplo, es uno de los que figuró como protagonista, es inventor del año europeo en el año 2013, representando pues el talento tecnológico español. Y luego tenemos otros, de otro lado completamente diferente, una deportista como es Gisela Pulido, 21 años, nueve veces campeón en el mundo en kitesurf. En los dos casos desconocidos, campos muy diferentes, pero yo creo que reconocen lo que todos sabemos, que hay muchísimo talento en España, pero lo que tenemos que hacer es parar a pensar o dejar de pensar en tanta noticia negativa y tanto escándalo y corrupción y pensar en lo bueno que hay en España. Y eso es lo que queríamos hacer con esta campaña. Y ahora, pues para terminar, estamos en la última fase de la campaña. Ya hemos tenido medio millón de visitas a nuestra página web. Tenemos 472 candidatos para ganar el premio final y unos 330.000 votaciones. Lo que va a ocurrir el 15 de junio, hemos extendido el plazo por la cantidad de interés que hemos encontrado en esta campaña, los 50 más votados pasarán a un jurado y este jurado elegirán 10 personas que serán nombrados por Marca España como embajadores del talento español y aparecerán en 17 países en nuestros soportes, 17.000 soportes publicitarios y figurarán como los representantes del talento español. Para demostrar que todos podemos sentirnos orgullosos, da igual de qué partido político somos, da igual de lo que pensamos o creemos, que todos podemos encontrar pues talento español por lo que podemos sentirnos todos orgullosos. Para levantar un poco el ánimo. Y este año el festival sí tiene gran premio en exterior, es una buena noticia porque parece ser que gráfica no lo tiene, pero en todo caso hay piezas españolas muy destacadas que no sabíamos que estaban todavía vivas, como era Paper Lab, que de Ciranos todavía está cosechando sus últimos éxitos y seguramente aquí también los logre. ¿Del exterior de este año a usted qué le ha llamado más la atención, aparte de su campaña? Bueno, yo estoy apenas llegando, así que me tienes que dejar un poco de tiempo. ¿De lo que ha visto en su cabeza o en su retina estos últimos meses? Pues yo, la verdad es que estoy muy enamorado de la campaña que te acabo de contar. O sea que realmente nosotros lo que hicimos esta campaña, no solamente para hacer un bien social, pero también un poco para demostrar la creatividad, que la buena creatividad puede tener un impacto muy importante en un soporte como el nuestro. Pues déjeme que le pregunte, ¿quién llamó a quién en este proceso? ¿De J. Walter Thompson, de Clear Channel, de Esic? Pues honestamente yo le llamé a J. Walter Thompson. Esto empezó, les planteamos la oportunidad, dijimos que era una gran oportunidad para hacer algo bien para la sociedad española y a la vez. Dejarles libertad creativa y eso yo creo que es una oportunidad que todos queremos aprovechar. Nos gusta mucho hacer ese tipo de trabajo porque realmente podemos demostrar que con la buena creatividad y los soportes nuestros puedes tener un impacto importante. En este periodo de tiempo, desde diciembre del año pasado hasta hoy, porque además de una campaña bonita, una campaña muy efectiva, hemos triplicado el top of mind de nuestra marca en España. Ocupamos ahora el liderazgo en conocimiento dentro de las agencias de medios gracias a esta campaña. Tenemos pues con las agencias creativas 48% de top of mind frente al siguiente competidor nuestro, que tiene un 17%. Es decir, la campaña ha sido muy efectiva, no solamente una campaña bonita y creativa, pero muy efectiva también. Bueno, déjeme que le pregunte también, porque si no estallo. Está a punto de cerrarse ya la fusión entre CEMUSA y JCDCO, grandes rivales. Usted siempre ha dicho que le gusta mucho la competencia. ¿Cómo ve el entorno de competencia en este proceso? Nosotros somos una compañía diferenciada. Es decir, que nosotros no competimos de una forma estandarizada intentando ser como los demás. Entonces nosotros, y además está reconocido en un estudio que acabamos de hacer, que es donde vienen las cifras que te acabo de compartir, que estamos diferenciados por nuestra capacidad de innovación y por nuestra capacidad en digital, donde somos líderes. Es decir, nosotros competimos de una forma diferenciada, ofreciendo soluciones a nuestros clientes. A mí me gusta decir con las agencias creativas que cuando piensen en nosotros, piensen que sí se puede. Es decir, que nosotros somos capaces de activar cualquier idea creativa y que queremos que piensen en nosotros cuando realmente tienen un reto creativo para el mundo exterior. ¿En todo tipo de exterior o especialmente en algún tipo de exterior? Nosotros somos multiformato. Estamos presentes en cualquier formato de publicidad exterior y eso también nos diferencia. Por cierto, ahora que están tan en boga las bicis, ¿este es un formato que le gusta? Nos encantan las bicicletas y esperamos que Vodafone también, que es el patrocinador de nuestro sistema de bicicletas en Barcelona, que también les encanta. Es un soporte que yo creo que permite una activación 360 grados. Es un formato muy interesante, sobre todo, pues para formar parte de la vida de las personas. O sea, que realmente vas montada encima del soporte publicitario y yo creo que es una oportunidad única. ¿Qué es lo que nos espera en exterior para los próximos meses en tecnología, desarrollos, software? Pues yo creo que lo último hoy en día es la activación a través del teléfono móvil. Nosotros implantamos a nivel mundial en 70.000 soportes nuestros la capacidad de interactuar con nuestros soportes, con NFC, que es lo último. Ya está activado en casi todos los teléfonos móviles y es una gran oportunidad creativa. Yo creo que esto es lo último y más innovador en este momento. Pues Bill Derringer, muchas gracias por habernos acompañado. Derringer, ¿no? ¿Cómo lo dice usted? Como americano, yo diría Derringer. Pero he escuchado de todo. Pues Bill, gracias por haber estado con nosotros. Como decíamos, para los que han llegado tarde, consejero delegado de Clear Channel y vicepresidente para el sur de Europa. Que se dé muy bien esta edición y este año también para su compañía. Muchas gracias, Jesús. Gracias, Jesús.